Vean esta noticia, porque es increíble, dice Moncloa no alertó de la dana atención, hasta las 18.39 del martes cuando ya había pueblos inundados no alertó Moncloa de la dana ¿por qué no alertó de la dana cuando tenían datos? cuando tenían un sistema que le estaban dando datos constantemente ¿por qué desde las 3.50, las 15.50 que están diciendo que han subido los cauces y que van bajando y que estén tranquilos luego de golpe y porrazo sale 1.658 metros cúbicos por segundo ¿por qué lo han incultado Sánchez? ¿por qué? responde traidor miserable no te va a responder no va a dar ninguna respuesta como tiene que darla ni objetiva ni subjetiva ¿por qué? porque hay una parte de todo esto que es la parte de ser un desconocedor absoluto de toda la realidad que tienes cerca porque estás solo pensando en clave política y eso es lo que les pasa a los políticos de hoy en día que piensan en clave política no en resolver a los problemas de la gente cuando hay un gran problema como es este se creen que se puede resolver en clave política pero claro en clave política no te va a librar de los muertos en clave política no te va a decir quién tiene que ir a limpiar o a ayudar o a dar comida o a restablecer la luz el agua y el gas no, 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 no ahí es cuando se nota de verdad a un gestor si hay gestores o no gestores y es que los políticos en lugar de ser gestores del dinero de todos de los recursos de todos se han convertido en gente que solo vive por y para el poder con tal de llevarse un sueldo que tampoco es gran dinero lo que se llevan es gran dinero lo que roban pero lo que se llevan no lo que cobra un subpolítico es poco por eso a lo mejor roban no lo sé yo ya no entiendo nada pero tampoco entiendo a la gente que les vota tampoco entiendo a la gente que vaya a votar al PP no se lo merecen tampoco entiendo a la gente que vaya a votar al PSOE no se lo merecen es que no se lo merecen pero no con esto significa que nos tengamos que rendir hay partidos que estamos ahí que podemos trabajar y gente que quiere trabajar en la sociedad civil miren ustedes toda la gente que ha ido a ayudar hay mucha gente en la sociedad civil que es muy válida pues habrá que trabajar por ellos para ellos e intentar llevarles al mundo de la política y de la gestión porque lo que tenemos ahora mismo miren ustedes es lo que ya han visto gente que son incapaces de gestionar una cosa tan dura como la que nos ha pasado y nos ha costado muertos y nos va a costar mucho, mucho, mucho dinero porque aunque les digo les aviso Jesús Ángel que quede claro aunque hayan prometido ayudas no va a llegar como no han llegado a La Palma que no se os olvide que La Palma no ha llegado como todavía están intentando mucha gente cobrarlo del terremoto de Lorca pero es que de verdad que no se engañen ya está bien en algún momento la sociedad civil tenemos que decir ya está bien y probablemente y desgraciadamente este sea el momento donde hemos puesto muchos muertos encima de la mesa que por cierto todavía no sabemos información de cuántos muertos hay habiendo casi 2.000 desaparecidos lo lo lo